Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Muchas veces en nuestro medio conocemos historias de personas emprendedoras que pese a la difícil situación de la pandemia, aún así no perdieron la esperanza para continuar y llevar adelante sus sueños plasmados en emprendimientos. Este es el caso de La Grocería, donde Laura Mita, quien es la gerente, inició sus actividades en un ámbito familiar, logrando consolidar esta empresa con motivación para poder conformar un equipo de hasta ahora 10 personas que trabajan en el lugar que ella tanto deseaba. Laura, ¿cómo estás? Hola, Edensor. Por fin vine a conocer la famosa grosería. Gracias por visitarnos, bienvenidos. Bueno, ¿me vas a contar un poquitito de la historia de por qué la grosería? Claro que sí. ¿Nos vamos a sentar un platito? Vamos a ver y me cuentas. Pasen, pasen, chicos. Y bueno, ya estamos aquí con Laura para que me cuente un poquitito de lo que es la historia de la grosería, pero ante todo, la presentación de estos helados, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahorita tenemos dos de los postres que tenemos en carta desde el inicio. Bueno, en realidad este nos está acompañando desde el principio y este nos empezó a acompañar ya en el nuevo local. Aquí tenemos un, se llama Mr. C. Roy. Este, Mr. C. Roy. Un garnish de helado en un rollo de canela con crema, obviamente chispita, o sea, aquí no puede faltar. Y aquí nuestro muffin de chocolate con una porción de helado, ¿no? Bueno, Laura, cuéntame un poquitito de qué es la grosería como tal. ¿Qué es la grosería? Mira, la grosería nace hace cinco años en un local chiquitito, en la Sanchez Lima Supocachi. Sí, como una heladería en sí, ¿no? Teníamos también una pequeña variedad de cerveza artesanal del país. Y hemos empezado con postres como estos y las malteadas que más adelante les voy a mostrar, los que se llaman freak shakes. Hemos empezado súper chiquititos, hemos estado así dos años y, bueno, como a todos, la pandemia nos ha atacado. Nos ha afectado. Bueno, pero a mí me llama mucho la atención cuando se me preguntan, ¿dónde estuviste? En la grosería. O sea, no sé cómo lo puede tomar la gente, si bien o mal, porque es la grosería, ¿cómo así? O sea, que estuvo mal o estuvo bueno. ¿Por qué la grosería? Es por dos temas. Uno por el tamaño, obviamente, de nuestros productos, como puedes ver, es para groseros, ¿no? Ya. Aquí, medio que los fit no van. No van. Es para venirse a portar mal. Y por este tema de que somos muy mal hablados, ¿no? Aquí. Obviamente, pues, tratamos de mordernos la lengua, pero ha sido estas dos cosas que nos han llevado a elegir. ¿Y quién eligió el nombre como tal? Mi hermano. Tu hermano. ¿La grosería es un emprendimiento familiar o es un emprendimiento de pareja o un emprendimiento tuyo? De pareja. Con mi pareja, bueno, llevamos ya muchos años juntos y hemos empezado esta idea con el fin, más que todo, de divertirnos, ¿no? Y de mostrar la forma en la que también somos gordos en casa. ¿Cómo somos gordos? Nos grosera. Dicen que el heladito quita y ayuda a lo que es la depresión, el estrés. Y un heladito, cualquier día de la semana, siempre es preciso justamente para consumir. Pero cuéntame un poco más acerca de cómo nace. Me decías en Sopocachi, un negocio muy pequeñito. Y hoy en día estamos viendo ya un negocio totalmente grande. Sí, es que la pandemia también ha sido una oportunidad para nosotros, ¿no? De poder expandirnos. También nos ha dado tiempo para poder pensar en grande. Y ya cuando han sacado todas las restricciones, venimos y hemos tenido la suerte de encontrar nuestro nuevo hogar, que es como le llamamos. Y hemos pasado de ser una heladería pequeña y a un restaurante, ¿no? Como ahora nos... A un restaurante a pasos pequeños, pero también a pasos agigantados de vez en cuando. Y obviamente, la grosería más o menos te ofrece una variedad de cuántos helados. Uy, tenemos una variedad... En postres podemos ofrecer más de una variedad de 15 variedades en postres. Y en platos tenemos otra cantidad, ¿no? Que ya vienen a entrar pizzas, las hamburguesas, que son muy queridas igual. Ahora, cuando hablamos del tema de los helados, muchas veces tenemos el mito, pero ¿y en el frío sí se vende el helado? Porque claro, creemos que el helado es para calmar el calor. Entonces tú dices, claro, no sé, si estamos en Bolivia en un Santa Cruz, ¡guau! Porque es tierra caliente, un tal vez un Cochabamba, Trinidad y todo lo demás. En La Paz, las heladerías, ¿realmente tienen el mismo impacto la gente si es heladera en La Paz? Eh, somos, somos heladeros, ¿no? Yo te puedo decir que en días donde el viento ha estado para hacerse rascar el cuerpo, la gente viene, toma helados, toma malteadas, como si nada hubiese pasado. A veces hasta nosotros estamos muertos de frío ahí adentro, pero nuestros clientes no pueden faltar, ¿no? Los helados son bien queridos. Y además es parte de la cultura, ¿no? En La Paz, el helado de canela, por ejemplo, es el que quita pena. Claro, eso es lo tradicional. No, entonces, como tú has dicho hace rato, nunca viene mal un helado y no toda la semana, sino a cualquier hora del día. Ahora, estamos viendo que en el lugar que se encuentra la grosería es un lugar también donde muchos turistas visitan, ¿no? Por el tema de que más abajo hay lugares artesanales, del aguayo, manillitas y cosas que la gente aprovecha para llevarse a su país. A la grosería, ¿cómo estamos en cuanto a clientela? ¿Son más los extranjeros o son más los bolivianos los que visitan? Por la pandemia han sido más nacionales nuestros clientes, pero ahora ya tenemos clientes variados, ¿no? Nacionales e internacionales. También por la zona, que no se ha dado esa oportunidad. Bueno, pues amigos de Reactiva Bolivia, aquí estamos en la grosería, un restaurante realmente muy diferente que combina lo que son la heladería, pero haciendo una combinación también con lo que es la gastronomía. Cuando hablamos de la gastronomía, ¿qué tipo de platos encontramos? Tenemos paninis, que son sándwiches prensados en calor, muy ricos, que lo hemos hecho al estilo paseño, ¿no? En pan de laja, calientitos para los climas fríos, para la gente también que busca algo caliente, no quieren un heladito. Y pasamos por pizzas, las hamburguesas, como te decía, son súper requeridas. La comida rápida que siempre es requerida, ¿no? La hamburguesa que tiene una cosa especial nuestra es que está hecha en un pan de masa madre y es rojo porque tiene remolacha en su preparación. Entonces eso le da un toque dulzón a la hamburguesa. Y luego ya tenemos tablas, ¿no? Costillas, milanesas, salchipapines. Y de tablas. Hay que probar y hay que sacarse el tiempito para poder probar todos estos productos. Entonces, pero bien, me decías que esto empezó como una heladería como tal. ¿Aquí preparan los helados o los helados son comprados? Los helados son comprados. En fechas especiales sí tenemos helado artesanal. Chicos, ahorita les invito a preparar a nuestra cocina uno de los productos estrella de aquí, que es el Lady in Red. Es un Freak Shake que está montado con la torta Red Velvet de la casa. Bueno, pues amigos de Reactiva Bolivia, primero vamos a probar este heladito y después vamos a ver cómo es que se prepara un rico helado de la grosería. Y ya entienden el nombre, ¿por qué son groseros? Exageradamente grandes. Ok, Laura, ahora ya me metí hasta tu cocina. Ya estoy un poco pasado de confianza, pero esta vez vamos a preparar algo de lo que son los inicios de la grosería. ¿Está bien? Sí. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar nuestro postre estrella. Es el Lady in Red. El Lady in Red. Bueno, como siempre, ante todo, la medida de bioseguridad. Nos vamos a desinfectar las manos. ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos? Tenemos nuestra malteada que ya está hecha y ahí está nuestro secreto. La malteada que no podemos decir el secreto de que está hecha. Sí. Ay, con trampitas, con trampitas. Está bien. Bien. Aquí tenemos esto que sería la torta. La torta, la Red Velvet. La Red Velvet. De la casa. Y vamos a terminar decorando con una donita. Con una donita. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a preparar? Ya. Primero está la malteada. Le vamos a dar una batida más. Ronde de ella. Entonces, cuando ustedes vengan y puedan ver el menú, van a poder ver que todos los vasos siempre están bien decorados, ¿no? Sí, la presentación dice que es muy importante, ¿no? La comida primera entra por los ojos. Exacto. Vamos a... ya tenemos aquí nuestro vasito decorado con chocolate. Chocolate puro, chocolate amargo, chocolate qué. Esto es chocolate amargo con lentejitas de chocolate. Ok. Para darle un poco más. Nuestra malteada. A medida que uno va preparando ya se le va haciendo agua a la boca, ¿no? Ahí está el truquito. Por eso que somos gorditos, chicos. Ah, bueno, no sé dónde está. Laura, ¿cuántos heladitos se consumen día? O por lo menos en la semana. Uf. Uf. No, ya hemos perdido la cuenta, yo creo. ¿Todos los días un heladito por lo menos? No, por lo menos todos los días tenemos 15 helados, ¿no? Uf. Entonces, tenemos la torta. La montamos. La ponemos en la parte de arriba una preparación particular. Para groseros. Para groseros. Ya saben entonces por qué nace la grosería. Vamos a poner un poco de chispitas. Amamos las chispitas aquí. Bueno, y a todos nos encanta la chispita, el toque especial, ¿verdad? Vamos a colocarlo con la torta. Y pasamos con lo más rico. La crema de leche. 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 ¡Ah! Siendo como un arbolito. Exacto. Ok. Un poco de... Sárup de chocolate. Y más chispitas para finales. La bombillita para que se les haga fácil tomar. Y aunque no crean mucho de nuestros groseros, no desmontan esto. Se lo comen tal cual lo llevamos. Tal y cual lo llevan. Sí, les encanta. Y aquí tenemos nuestra malteada. Esta es nuestra malteada. ¿Cómo se llama esta? Cuando uno lo quiere pedir, ¿cómo lo pide? El Lady in Red. Este es el mediano. El Lady in Red. Bueno, ya estamos viendo la decoración, la adonita, la red velvet, que es la tortita especial, la crema de leche. Y obviamente la malteada, que Laura no quiso dar su secreto de cómo se prepara esta rica malteada. Además con un ingrediente, también como es el chocolate amarraco, ¿verdad? Sí. O el chocolate dulce. Así es. Y bueno, el vaso tiene la decoración y todo esto porque nos gusta que le aman el plato aquí. Sí. Ahí es donde sabemos si está rico o no. No sé si. Bueno, vamos a probar. A ver, aquí se lo come más. Sí, te entra más. A ver si entra un poquitito más de helado. A ver, probamos. La malteada, deliciosa. Bueno, y la crema de miamblar. A ver, vamos una cucharita por acá. Hasta, ¿sabes qué es lo malo de este helado? Que da pesar hasta comérselo por la preparación, por lo bonito. Yo no quisiera que se desarmara. Pero bueno, ni modo. Obviamente la cremita. Los chocolate. Una preparación única. Cuéntame un poquitito, ya hablando acerca de la decoración. ¿Dónde aprendiste a hacer este tipo de decoraciones? En los múltiples viajes que he tenido. Y en una capacitación muy especial que tenía en Estados Unidos. Mi especialidad es la pastelería americana. La pastelería americana. Y cuando hablamos de la pastelería americana y a la boliviana. ¿Tenemos mucho que envidiar? La verdad es que no. Y la grosería es una mezcla de las dos. Puedes encontrar aquí tawartawas. Que son bien nuestras. Como también una red velvet. Que es la torta americana por excelencia. Por excelencia. Pero que se puede combinar entonces ambas culturas. Y hacer algo diferente, ¿verdad? Bien, Laura. Pues yo quiero felicitarte realmente por este emprendimiento. Ahora, con este tema de la pandemia, de la COVID-19, que efectivamente ha afectado a todos. Sí. ¿De a poquito nos estamos reactivando? ¿Cómo está la visita de turistas hoy en día? ¿De a poquito a poquito estamos saliendo? Sí, este mes ya hemos empezado a ver un poco más de turistas acá. Y todos felices, ¿no? Con las opciones. En especial en los postres. Este lugar está hecho para sacarse fotos. Para sacarse fotos, sí. ¿Cuál es la temática como tal de la grosería? ¿Qué es lo que caracteriza a la grosería de otro restaurante o de otra heladería como tal? La mezcla que tenemos, o sea, lo mestizos que somos entre las culturas. El mismo hecho de que nosotros hayamos viajado tanto, hayamos adoptado tantas cosas de distintos países. Y el amor que le tenemos a lo nuestro, obviamente, nos hace hacer esa mezcla que hemos querido mostrar y siempre queremos mostrar a nuestros clientes, ¿no? De ser la mezcla cultural que somos en realidad. Y expandirlo, ¿no? Y demostrar de una vez más que realmente todos somos iguales. Sí, exacto. Que el hecho de que hayamos nacido en un lugar distinto al de Bolivia, pero que podemos hacer la combinación y a la hora de la verdad todos somos seres humanos y a todos nos gusta el heladito. Es. Por lo general. El helado, el helado nos junta. El helado nos une, ya sea cuando estamos felices, deprimidos, llorando de todo, un heladito siempre calma a veces todo esto. Bien, pues Laura, hagamos la invitación. ¿Dónde encontramos como tal la grosería? Bueno, chicos, los invitamos a visitarnos aquí en la grosería. Estamos en la Zagárnaga, entre Iliampu y Linares, frente al Hotel Zagárnaga. Hay que subir unas graditas, sí, para llegar hasta aquí, pero es para limpiar también la conciencia, chicos. Eso es para limpiar la conciencia. ¿Ya hay teléfonos ahí donde poderlos encontrar en las redes sociales? Sí, nuestros teléfonos es el 6700-9154 y en redes sociales estamos Instagram, Facebook y TikTok como La Grosería. Bueno, ahí está. Entonces, amigos de Reactiva Bolivia, tienen ustedes una nueva opción de este emprendimiento de una familia 100% boliviana. Laura, ¿de dónde es? ¿Cochabambina, paseña, cruceña, tarijeña? Sí, somos paseños. Yo y parejo somos paseños, pero como buenos paseños siempre integrando, ¿no? Todo lo que tenemos. ¿Cuántos manejan la grosería como tal? ¿Cuántos trabajan aquí en este momento? En total somos 10 personas. ¿10? Sí, sí. Entre los chefs que tenemos en cocina, gente de pastelería y gente de atención. ¿Y en esos de atención tenemos un extranjero o no? Todavía no, no los tenemos, pero... Yo voy a ser el primero. Aquí está. Edison va a ser el primero. Va a estar dedicado a atención al cliente. Aquí voy a subir un poquitito de tequilitos. Bueno, Laurita, yo te doy el puñito de la buena energía, de la buena vibra a felicitarte realmente por este negocio que realmente tiene una temática muy interesante que atrae y además como que comes y te tranquiliza un poco entre el helado, la comida y la buena atención. Sí, ese siempre ha sido el plan, ¿no? Dejar las malas ondas abajo y entrar aquí y saber que siempre tenemos un poquito de buena onda, de ganas de salir de los líos y de estar tranquilos, ¿no? Con amigos, con familia. Y con todos, y con la parejita, ¿por qué no? Para festejar un aniversario, estar tranquilitos y despejados porque tienen un balconcito inclusive muy interesante. Amigos de Reactiva Bolivia, esto fue mostrándoles este nuevo lugar, un lugar realmente diferente, distinto para compartir ya sea familia o con la pareja. Esto fue La Grocería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!